Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David y espero que les estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de la agenda semanal Y bueno gente les quiero decir rápidamente que tardé un poco más porque la agenda tardó en salir pero bueno pues nada más gente Y aquí está la agenda semanal gente que hay de nuevo día miércoles tendríamos evento de recarga de esta katana igual esa cajita de loot También tendríamos este paracaídas en descuento pues lo más probable es que en la tienda no Y bueno el día jueves tendríamos esta nueva arma royal la UMP tal como ya la había indicado anteriormente Y también tendríamos evento de recarga de la nueva mascota ok y bueno por un diamante bastante barato También tendríamos esta cajita candy bag box y bueno serían pues estas skins de Halloween de ya hace tiempo Y bueno día viernes tendríamos Halloween party será un evento web en el cual incluye esta skin masculina Y este pues pañuelo pues bastante bueno pues de día de muertos de Halloween no pues bastante bien Digan ustedes que opinan evento web se le brindará cobertura después ok Día sábado tendríamos gente la gran ruleta gente ruleta mágica de esta ak evolutiva como les había dicho El día de ayer iba a salir así a nuestra región y aquí está También tendríamos una recarga de pues pared luz de bulla como ya se las ha enseñado Es skateboard y cajitas que te pueden salir 19,921 diamantes Pues bastante bien en realidad gente ya veremos cuánto es el costo del evento de recarga Y bueno también día lunes tendríamos esta ruleta de el descuento ruleta de la suerte Y bueno incluiría estas dos skins de Halloween del año pasado al igual la tarjeta del pase elite Pues bastante bien como les había dicho Más probable es que este pase elite en descuento saliera en esta ruleta del descuento Bueno también tendríamos descuento en el nuevo personaje K y sus respectivas skins de armas También tendríamos estas tarjetas de salas skin diamantes Lo más probable es que sea en la tienda como habíamos visto en una región asiática Pues bueno el más probable es que la metan a la tienda por 100 diamantes pues bastante bien Digan ustedes que opinan Y bueno día martes tendríamos Happy Halloween Toppo Pues recarga de diamantes de estas respectivas cosas Mochila, la mascarita evolutiva y la cajita de luz Al igual tendríamos en descuento las medallas pues bueno pues nada más gente Eso sería todo sobre la agenda semanal Comenten que les ha gustado Y bueno gente pues yo me retiro Espero les haya gustado este video informativo Suscríbete a like, compártelo con sus amigos y like para más Gracias por ver su cuidado de esta gente Vean amigos yo soy David Bye Cuídense crack Los quiero demasiado Bye